Soy el bardo de ibérico pueblo, cantante tuyo escaldo visigodo, soy la risa de miércoles enamorado, ventana abierta con sol por la mañana, soy montaña y ciervos color a cielo, cariño y besos de luna siempre blanca, soy castillo de sueño desde niño, soy el viento de prosa en Salamanca, guerrillero de dulce poesía, traigo versos de galaica energía, de las calles por la mañana tan hermosa, soy el fuego, vale fire en Pontevedra, soy la piedra, soy la hiedra, el pueblo de Tula, yo soy el pueblo, el pueblo pequeño, pueblo de los hongos, yo soy y traigo la verdad, soy Maeve.